Comida sana y economía solidaria ante el caos climático. A recuperar nuestra sociedad y nuestra soberanía. El cambio climático es una realidad que ya afecta la vida de muchos seres vivos. Es provocado por el modelo económico neoliberal que en su ilimitada búsqueda de acumulación de riqueza a toda costa despoja y destruye hasta el grado más absurdo de poner en riesgo la misma sobrevivencia de la especie humana. En especial, el sistema alimentario agroindustrial globalizado, en manos de grandes intereses comerciales privados, deforesta, envenena los suelos y las aguas y contribuye al caos climático al emitir 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento del planeta. Ante esta modernidad avasalladora que destruye la producción local y promueve un consumo esclavizante y dañino que cambia los tianguis y mercados locales por espacios que nos aíslan y enajenan, nos miramos en un espejo que refleja esa vida urbana moderna desligada del campo. Entonces, nos preguntamos, ¿qué podemos hacer desde cada persona, cada familia, como colectivos, en nuestros barrios, nuestras escuelas, comunidades y en cada región? Transformados en consumidores pasivos, somos víctimas desinformadas de productos que dañan nuestra salud. Mientras que las familias campesinas, indígenas y pequeños productores sobreviven batallando para vender su producción de pequeña escala, más saludable. ¿Cómo irnos desenchufando de ese modelo agroindustrial del consumismo y la mala comida? ¿Cómo recuperar lo bueno, la autonomía colectiva con alimentos sanos y diversos que respeten la naturaleza, los territorios campesinos y que sean accesibles económicamente? ¿Qué opciones sociales y comunitarias tenemos a nuestro alcance? Sabemos que la respuesta viene de las redes campesinas, que producen los mejores alimentos con recursos locales humildes y con conocimientos tradicionales que han probado su efectividad en la diversidad y la agroecología. Los pueblos campesinos e indígenas más respetuosos de la vida y la madre tierra ofrecen un camino ancestral rico en experiencias para sobrevivir y lograr una mayor resiliencia frente al cambio climático. Buscamos una economía solidaria y la sustentabilidad para una vida digna, sana y justa para todas y todos. Podemos encontrar opciones alimentarias, de socialización y de apoyo mutuo para el bien común en los mercados tradicionales y también en los mercados y tianguis alternativos. Es cierto, lo alternativo puede ser ambiguo, sobre todo ahora que más que nunca existe una terminología que pretende limpiar de responsabilidades a quien la usa para vender. Lo verde, responsable, orgánico, ecológico, sustentable. Así nos preguntamos, ¿alternativo a qué? La respuesta tiene una profunda herencia histórico-política en contra de ese modelo de desarrollo dominante y devastador que nos conduce al caos climático y a la urgencia de encontrar nuevos caminos civilizatorios. Lo alternativo se inspira en los valores de equidad, solidaridad, dignidad, justicia, participación directa y responsabilidad con las generaciones presentes y futuras y con la madre tierra. En México existen muchas iniciativas de redes alternas de comercialización y consumo fuera de las rutas capitalistas. Una de las pioneras, la Red Mexicana de Mercados y Tianguis Orgánicos, se remonta a unos 15 años y se halla en varias ciudades. En todo el país se han gestado una gran diversidad de espacios de interacción que acorta la distancia y la fragmentación convencional entre productores, transformadores, comercializadores y consumidores. Ahí vamos rompiendo las barreras y reconstruyendo vínculos de reconocimiento mutuo, de solidaridad y de intercambios de saberes. Muchos proyectos autónomos y autosostenibles impulsan un consumo participativo e informado con justicia socioeconómica, ambiental y laboral, con principios de reconstrucción de las redes comunitarias y la búsqueda de la soberanía alimentaria basada en una producción agroecológica local y regional. Por ejemplo, el mercado alternativo de Tlalpan, el MAT, nació en 2013 impulsado por jóvenes del sur de la Ciudad de México. Inició con un pequeño grupo de productores que ha venido creciendo y ha logrado llamar la atención de numerosos consumidores conscientes. Actualmente, son alrededor de 35 personas que se instalan los sábados y domingos en dos sedes para vender sus productos sanos sin intermediarios. El crecimiento alternativo propone a la colectividad como actor central de organización y privilegia la escala local como objeto de acción social. Aunque el usufructo económico mediante la comercialización es sin duda una parte importante, en el MAT y otros mercados alternativos que se expanden y florecen, existen características como los procesos culturales, políticos, sociales y afectivos que ahí se llevan a cabo, que los configuran como puntos de convivencia y construcción comunitaria. No solo son espacios de compra-venta, sino que nos permiten recuperar el sentido comunitario de la vida, revalorizando el trabajo del otro y haciéndonos partícipes de un proceso que en sus orígenes fue y debe seguir siendo democrático. Democrático en tanto que los productores eligen qué y cómo producen y venden, mientras que los consumidores ejercen su poder de compra eligiendo qué, dónde y de quién obtener lo que dispondrán en sus cocinas y sus mesas. Incluso tienen la posibilidad de ir a conocer los modos de producción de esos grupos y familias campesinas. Así pueden constatar directamente sus esfuerzos encaminados hacia la agroecología, la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, el agua, las semillas y las comidas tradicionales. Esto es uno de los múltiples procesos de certificación participativa que respaldan que la forma de producción sea agroecológica. Para ello, consumidores y productores se ponen de acuerdo en una serie de criterios para alcanzar estas metas. Esos pequeños productores se caracterizan por su disposición para implementar mejoras en sus procesos productivos de procesamiento y distribución, eliminando paulatinamente el uso de agroquímicos. En estos mercados podemos participar todas y todos y empezar a ejercer la economía solidaria, es decir, resarcir la desprotección y exclusión en que resisten quienes producen y conservan nuestros alimentos. Los transformadores son personas, colectivos, asociaciones o pequeñas empresas que mediante el uso de métodos y técnicas artesanales innovan y agregan valor a los productos primarios como mermeladas, salsas, harinas, postres, botanas sanas, etc. procuran el uso de insumos locales y ecológicos, evitando emplear agentes aromatizantes, saborizantes y conservadores sintéticos. Aunque los mercados alternativos apoyan la venta directa, en ocasiones, por el trabajo tan demandante del campo, los productores de pequeña escala requieren de apoyo, al no contar con el tiempo suficiente para encargarse de la comercialización. Los comercializadores deben tener conocimiento suficiente de los productos y su proceso de producción, guiarse por los principios del comercio solidario, y privilegiar el flujo y acceso de información veraz entre productores y consumidores. Las personas que van a los mercados alternativos se caracterizan por contar con firmes convicciones ambientales y sociales y por tener interés por adquirir productos ecológicos, locales y de comercio más justo. Incorporan a sus criterios de compra atributos de carácter social, ambiental y ético. También asocian un contenido afectivo y solidario a sus decisiones. Los mercados alternativos están creciendo en cantidad y calidad a lo largo de las ciudades de América Latina y el mundo, y México no es la excepción. Las múltiples experiencias que van surgiendo en la búsqueda de un consumo sano, local, solidario y de pequeña escala frente a la agroindustria tienen sus raíces en los tianguis y mercados tradicionales. Los tianguis tradicionales son también redes agroalimentarias vivas, espacios de intercambio y convivencia, coloridos, variados, ubicados en territorios estratégicos, donde acuden poblaciones aledañas a ejercer el derecho a la reciprocidad, con la venta, compra o trueque de productos diversos, granos nativos, frutos de temporada, verduras, alimentos vegetales o animales transformados, productos artesanales, plantas medicinales o ornamentales, entre otros. Estas redes ancestrales subyacen gracias a la capacidad productiva de alimentos, bienes y servicios, bajo condiciones limitantes de energía, tecnología y en pequeña escala, sustentadas en conocimientos, prácticas, formas de organización, semillas y plantas nativas y enseñanzas relevantes hacia nuevos horizontes civilizatorios. Tenemos mucho que seguir aprendiendo de los pueblos originarios y campesinos que han logrado mantener a contracorriente histórica sus formas de vida, manejo de bienes comunes, agriculturas y territorios. A la par, seguir aprendiendo de las múltiples experiencias de la sociedad civil empeñada en construir mundos más equitativos, contribuyendo al cuidado de los derechos humanos fundamentales, a la vida con paz, justicia y dignidad, por el agua y su saneamiento, por el derecho a la alimentación basada en la agrodiversidad libre, como bien común para todos, por el cuidado de la madre tierra a nivel planetario. Se han establecido mercados y tianguis, que funcionan bajo distintas modalidades de gestión y organización, fundando auténticas alternativas en donde podemos adquirir alimentos saludables, libres de hormonas, de químicos fertilizantes o plaguicidas y sin aditivos o colorantes artificiales. Es el momento de darles la oportunidad a estos espacios para realizar nuestras compras y convivir. Ahí encontramos tortillas tradicionales campesinas, panes de granos enteros, verduras y frutas de temporada, carnes, lácteos, café, conservas, postres sanos, productos veganos, sazonadores naturales, licores artesanales, también productos para la limpieza y el cuidado personal, como jabones, detergentes biodegradables, entre la inmensa variedad que siempre nos deja con ganas de regresar. Los mercados de productores son un ejemplo de cadena corta agroalimentaria, que contribuye para avanzar hacia sistemas alimentarios sustentables, inclusivos, resistentes, seguros y diversificados, que garanticen comida sana y accesible para todas y todos. Esta propuesta ha sido adoptada por numerosos productores y consumidores y crece como hongos en México y en el mundo entero. Es una buena opción a los modelos de comercialización dominantes que recuperan nuestras tradiciones culturales de socialización y de consumo de productos campesinos sanos y solidarios. Visita los mercados y tianguis alternativos, orgánicos, populares, ferias o como se nombren a sí mismos en cada región. Ahí encontrarás, además de ricos productos campesinos, lazos de amistad y hermandad, talleres diversos, presentaciones musicales, pláticas, viajes de ecoturismo con visita a productores y otras opciones creativas de intercambios. Hay que seguir esforzándonos en construir una nueva sociedad humana, solidaria y creativa, en paz, con justicia y dignidad. Y digno a la crisis ambiental y climática, sí a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!